Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital y bienvenidos a Trucos CSS número 8. Hoy día vamos a continuar haciendo bordes, pero no utilizando la propiedad bordes de CSS, sino utilizando Box Shadow, como lo vimos en el video anterior. Como vimos, Box Shadow es más versátil, nos da más opciones para configurar nuestros bordes, así que en algunos casos es preferible usar Box Shadow que usar simplemente Border. Aparte que Box Shadow no desmaqueta nada, no te hace crecer el tamaño de la caja como si lo hace Border. Hoy día vamos a ver cómo crear bordes múltiples utilizando Box Shadow, o sea, un borde, luego otro borde, otro, otro, cuantos tú quieras, incluso hacia afuera y hacia adentro. Y es muy fácil, si tú recuerdas la teoría del video anterior que te sugiero verlo, pues verás que es muy sencillo. Si no lo has visto de toda manera, lo vamos a repasar muy rápido por acá. Cuando yo tengo la propiedad Box Shadow, yo le puedo pasar cuatro, tiene cinco parámetros, ¿no? Esta propiedad. El primero es el valor en X, que indica el desplazamiento en X, en horizontal. El segundo es Y. El tercero es el blur, que es el difuminado. El cuarto, digamos, que es el grow, es el crecimiento, o también puede ser negativo, es decir, que es el coge. Y el último es el color. Miren, los dos valores obligatorios en Box Shadow son X y Y. Los demás los puedes omitir. Si tú omites color, el color que se va a tomar es el color de frente, es decir, el color de texto de la caja al que le estás aplicando esta propiedad. ¿Sí? Si tú omites blur y glow, cualquiera de los dos se definen en cero automáticamente. Pero X y Y son obligatorios. Otra cosa que vimos en el video anterior es que si hay más de una sombra, o sea, tú puedes crear cuantas sombras quieras separándolas por comas. Es infinito. Ahora, si hay más de una sombra y tienen solapamiento, es decir, que una y la otra se encuentran y hay una zona de intersección, la sombra que aparece antes en el código siempre va a aparecer sobre la que aparezca después en el código. O sea, en la renderización, en el dibujado, en la pantalla, siempre se va a ver por encima y va a cubrir la que está antes en el código. Ten en cuenta eso porque eso lo vamos a usar ahorita. Bien, dicho esto, no le demos más vueltas y vamos a nuestro código. Ahí está. Perfecto. Miren, cosas muy sencillas. Tengo un color de fondo para el body. Tengo un tipo de fuente que me he traído de Google Fonts, que es Montserrat. Igual que en el video anterior, tengo un tamaño para mi caja. Tengo un tick con la clase container y ahí le he dado unas dimensiones. 300 de ancho, 150 de alto, etc. Un pattern, un color de fondo que es este azulito bien claro, celeste de aquí, un tamaño de letra, etc. Esto de Flexbox es para el centrado absoluto del texto. ¿Sí? Y por acá tengo Box Shadow. Lo voy a borrar. ¿Qué pasó? 29, 12. Ah, es que me quedo con esto. Ya, ahora sí. Ya. Lo borro y listo. Ya no tengo absolutamente nada. Voy a nuevamente poner un borde acá para ver los límites. Solamente para ver los límites. Y vamos a usar nuestros conocimientos. Box Shadow. Como tú sabes, si yo pongo en cero los valores, cero, 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 también el blur, porque no quiero que se difumine. Los bordes obviamente son sólidos, ¿no? Y le pongo un 10 píxeles. Mira qué pasa. Tengo un borde blanco. No le he asignado color, pero como el color de la caja, el color de frente, el del texto, es blanco, me hereda ese color. Pero si yo le pongo, por ejemplo, yellow, ahora sí, y te darás cuenta, no sé si se note en el video, pero, ahora vamos a darle otro color acá. Vamos a darle cero, cero, cero al borde. Ahora sí es más notorio, ¿no? Ahí te darás cuenta que este es el borde de la caja y por fuera está ese yellow. Si yo le doy in set, será por dentro. ¿Ven? Ahora, ¿cómo yo hago sombras múltiples? Perdón, bordes múltiples. Muy fácil. Simplemente uso más veces la propiedad Box Shadow. ¿De qué manera? En este caso estamos usando un borde que rodea todo. Tú puedes usar bordes individuales para arriba, abajo, al costado, etcétera, ¿no? Pero en este caso va a rodear todo. Cuando tú quieres que rodee todo, simplemente ya dije, que pone los tres primeros valores en cero y en el cuarto dale el ancho del borde que tú quieres. Ahora, veamos, cero, cero. Yo quiero 10 píxeles más, pero rojo. Entonces yo le daría 10 píxeles red. Y no se ve nada. ¿Por qué no se ve nada? Porque se empieza a contar desde la caja. Entonces, desde la caja se ha contado 10 píxeles para yellow y 10 píxeles para red. Entonces los dos están en la misma posición. Pero como ya dije hace un momento, ya que yellow aparece primero en el código, va a dibujarse encima de la sombra roja. Por lo tanto, la sombra roja está oculta, está detrás. Mira, te vas a dar cuenta si yo le pongo 11 acá. No sé si se nota en el video, pero se ve un filo rojo de un píxel. Porque ya, como al ser de 11 píxeles, este red sobresale un píxel del amarillo. Entonces, si yo quiero 10 píxeles más, tendría que darle 20. ¿Te das cuenta? Ahora sí se nota, ¿no? Igual, si yo quisiera otra sombra, le daría acá 0, 0, 0, 30 píxeles. Y por ejemplo, blanco. ¿Ves? Y de esa manera puedo yo trabajar con bordes múltiples. También lo podemos hacer por dentro. Mira, 0, 0, 0, 10 píxeles. Vamos a darle un color diferente. Por ejemplo, orange. Pero ahora, inset, hacia adentro. ¿Ves? Ahora tienes una sombra hacia adentro. Y sigamos, 0, 0, 0, 20 píxeles. Otro color, por ejemplo, blue puede ser. O green. Green igual, inset. 0, 0, 0, 30 píxeles. Vamos a darle otro colorcito. En este caso va a ser gold, inset. ¿De acuerdo? Y ves, podemos crear cuantas sombras, cuantos bordes múltiples querramos utilizando solamente box shadow. Esto es muy fácil. Ya queda en tu creatividad como lo vayas a utilizar. Yo lo uso muchísimo en mis proyectos y realmente esto me ayuda un montón a hacer efectos bonitos para mis cajas. Claro, acá no se ve bonito tal vez porque he usado cualquier color para que sean muy visibles los bordes. Estos colores no combinan para nada, obviamente. Bien, pero también puedes crear bordes múltiples en una sola dirección. Por ejemplo, vamos a crear un 0, 10 píxeles, 0, o bueno, dejo los demás valores sin definir para que sean 0. Y acá le pongo yellow. Estoy dándole, digamos, un borde inferior de 10 píxeles, ¿no? ¿Sí? Y puedo decir 0, 20 píxeles, red. ¿Estás cuenta? Entonces ahí estoy definiendo bordes múltiples para cualquiera de los lados. Y si le doy en Z, esto será por dentro. ¿Sí? Es más, mira, qué interesante. Yo tengo acá 150 píxeles de alto, ¿no? Esto mide 150 píxeles de alto. En realidad mide más porque tengo un padre. Entonces vamos a ver cuánto mide realmente esto. Esto me está midiendo 314, me dice. Me dice mi inspector. Entonces, 314. La mitad sería 150, 157, ¿no? Entonces, ¿qué tal si le damos 157 acá y 314 al otro? 314. Se puede, ¿no? Se puede, obviamente. Vamos a ver. Vamos a ver algo interesante. ¿Qué tal que...? ¿Cuánto mide mi caja? 464 de ancho. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. 464 entre 3 sería... A ver, 450, 150, 150... 155 aproximado, ¿no? Redondeando. 155. Entonces vamos a poner 155 píxeles. Vamos a ver. Red. Ahora vamos a poner 0 en la vertical. Ahora vamos a poner 310. ¿Sí? ¿Está bien? Me parece que sí. White. Inset. Y la siguiente va a ser... 464 píxeles. Red. Inset. Veamos. Uy, me faltó el 0 acá. Y el 0 por acá. Veamos. Ahí está la bandera de Perú. Vamos a darle otro color acá. Black. ¡Ajá! La bandera de Perú. Qué bonito. Igual puedes hacer cualquier bandera, ¿no? Bueno, son trucos sencillos, pero que ya tú en tus proyectos verás cómo aplicarlos y cómo sacarles el jugo. Espero que te haya gustado este truco y que te pueda ser útil. Si te fue útil, no te olvides de suscribirte, darle me gusta y compartir este video, porque compartir es agradecer el trabajo gratuito que se viene haciendo en Escuela Digital. Además, puedes seguirnos en nuestras redes sociales que están abajo en la descripción del video. Y también puedes escribirme escueledigital.p slash contacto para hablarme de tus proyectos y ver si podemos trabajar en conjunto en alguno de ellos. Yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital y nos vemos en el siguiente Truco CSS. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!